Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Tested Switch, esta vez vamos a hablar acerca de estos Kairi Irving 8, que también la gente los conoce como Infinity. Tested Switch Obviamente este es un par bastante, bastante esperado, ¿por qué? Por dos razones, porque Kairi Irving hizo un montón de declaraciones que a este par no le gustó, que el tipo de diseño no era el favorable, que la motivación... Hizo un montón de cosas en su Twitter, que la verdad hizo que los fans de los tenis de Kairi Irving y del jugador como tal, tuviéramos nuestras dudas acerca del par. Precisamente ya que llegó a nuestras manos, les vamos a explicar qué opinamos y en qué se diferencian de otros pares. Ahora, empecemos por la suela. ¿Qué tenemos en la suela? En la suela el patrón multidireccional, al igual que sus predecesores, ha sido diseñado mediante un sistema de computación que lo vuelve altamente eficiente en cuanto a cambios de dirección o cambios, o vaya, o movimientos muy bruscos. Eso está muy bien, ya que ya lo hemos probado en otros pares, en específico en el 5, en el 6 y en el 7, y ahora también en este en el 8 parece tener el mismo tipo de patrón. Como podemos ver en la suela y en toda la parte lateral, también alargan, por así decirlo, la tracción del par en los laterales, haciendo que precisamente esos cambios de dirección que Kairi Irving suele hacer muy seguido, funcionen bastante bien. Tengo que admitir que en este modelo en particular le han quitado un poquito de tracción lateral. No se ha ido por completo, pero de los últimos al menos cuatro pares, este es el que menos tracción lateral tiene. Eso no está mal, pero sí se me hace raro ya que en sus anteriores modelos siempre había sido como, digamos, su huella de que hacía que el par tuviera tracción en los laterales. En este caso, no es así. Ahora, a primera vista se detiene al primer momento y tiene una excelente tracción como se puede ver en el video. Esperemos, obviamente, que en cancha la situación sea la misma. Ahora, en cuanto a la amortiguación, en la amortiguación tenemos el Air Zoom Strobel. De hecho, se alcanza a ver una pequeña pieza en la parte del talón. Esta amortiguación en lo personal se me hace de las mejores o es mi favorita en cuanto a Nike porque definitivamente es muy, muy reactiva y muy, muy suave. Ahora, una parte de la suela que me gustaría comentarles es este pequeño ocho. Sí es un ocho y también es un infinito. ¿Por qué? En este modelo, Kyrie Irving le rinde un tributo a Kobe Bryant. ¿Por qué? Porque Kobe Bryant, como todos sabrán, murió hace un año y él usaba en su primer jersey con los Lakers de Los Ángeles, usaba el dorsal con el número ocho. Precisamente por eso hizo este guiño tributo. Por eso su logo no viene en números romanos, como había venido en distintos modelos. Y en este caso viene con un ocho que también es un infinito. Lo cual se me hace bastante padre que Kyrie Irving haga esto. Se suponía que también Dame Lillard, al ser el par número ocho, el suyo, el Signature, también iba a rendir tributo. Pero la verdad es que no encontramos gran cosa en cuanto al ocho de Kobe Bryant. En este caso, sí viene. Ahora, en cuanto a los materiales del upper. La verdad es que el upper es muy suave, como pueden ver. Es bastante respirable. De hecho, se me hace un poquito demasiado, demasiado suave. Yo esperaba que fuera un poquito más duro, porque sus predecesores así lo habían sido. Pero en este caso creo que me gusta que sea así de suave. Como pueden ver en las fotos, en el par vienen algunos símbolos, así como en la caja, que yo por lo que he visto en internet, se refiere a todos los modelos o los colorways o los colores que van a salir de este par. Por ejemplo, aquí se puede ver un ocho o un infinito, que precisamente es el que viene en la lengüeta de aquí. En estos momentos también se encuentran en tiendas disponibles un color negro o el colorway negro, que en este caso viene representado con este símbolo, que es como un dado con fuego. Y ese símbolo también viene en la lengüeta de dicho par. Yo creo que precisamente nos esperan varios colorways o ediciones que vienen marcadas en la caja. Algo que me ha parecido bastante, no increíble, pero me ha gustado mucho, es este pequeño alerón que tiene aquí como de plástico. Honestamente, esto solo ayuda un poquito a la estabilidad del par, precisamente porque de este material tiene una placa que precisamente es el estabilizador lateral, pero me ha gustado que le han dejado como una aleta, una pequeña aletita de tiburón en alto relieve. Eso la verdad me ha parecido bastante ingenioso y me ha gustado mucho. Los materiales son de primera calidad. ¿Por qué? Porque en esta parte la malla sintética es bastante respirable y en la parte de atrás tiene varias partes que son de piel sintética. Esto está bien padre porque la piel sintética o la piel natural regularmente sostienen muy bien el tobillo. Y en este caso, de este preciso par, lo ocupan toda la parte del tobillo, precisamente cuidando esta zona, lo cual a mí se me hace brillante que le metan materiales de primera calidad. En esta parte no me ha gustado que no tuviera ninguna protección en la punta, precisamente para ayudar a que este par no se desgastara tanto. Creo yo que con el material premium que usaron en esta parte, no va a ser necesario que tenga ese refuerzo. Esperemos que así sea porque si no, esta parte se va a dañar muchísimo al momento de estar jugando. Pero como ya les he dicho, esto no lo sabremos hasta que no los llevemos a la cancha. Ahora en cuanto a los cordones, me parece maravilloso que sujeten también tu pie y que te permitan esa versatilidad de dejarlos flojos de un lado y apretados de otro dependiendo del gusto. Eso está también bien padre en este par. Otra cosa que me ha llamado la atención es que tiene una pequeña cruz de piel sintética o de vinipiel que hace que precisamente todo el arco del pie se comprima en esta parte y permita que tengas una mayor estabilidad. Al principio este tipo de ajustes o de soportes hacen un poquito difícil el ponerte el par, pero una vez que ya te lo pones y estoy seguro que al momento del juego se va a aflojar un poco o se va a adaptar al pie que lo usa. También eso está bien padre. Como ya les había dicho, en la lengüeta tenemos el 8 o el infinito y en esta otra tenemos su firma. Ahora algo que me ha encantado de la lengüeta es que es muy, 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 muy suave. La verdad es que brinda una suavidad al toque del pie en este caso o del empeine bastante padre. Sin mencionar que como es vinipiel, lo que tiene arriba o piel sintética hace que precisamente te ajuste de maravilla y no tengas que estarlos abrochando o no haya problemas en cuanto al ajuste. Eso también del ajuste me lleva al tobillo. Tiene un pequeño soporte en la parte de atrás del tobillo que brinda para el tendón de Aquiles para que precisamente cuides esa zona. Sin mencionar que como ya lo mencioné, tiene materiales de primera calidad, tiene un refuerzo en el talón bastante, bastante bueno que está hecho con varias costuras y más la lengüeta y los cordones hacen que este par sea demasiado seguro para el tobillo. Incluso se me hace mucho más estable y mucho más seguro que su versión anterior, que fue el 7. Ya que los llevemos a cancha, ya que los hayamos probado, vamos a hacer una comparación entre sus últimos modelos para que veamos cómo ha evolucionado este par. Recuerden que este es un unboxing y una review rápida de las primeras impresiones que tenemos. Cómo adquirí este par y por qué fue por este color. Hoy en día, en las tiendas ya se puede encontrar este color y uno negro. Pero este color es muy difícil de encontrar porque solamente llegó a las tiendas en tallas infantiles o de niño grande, como ellos le llaman. Y en la página de internet se agotó prácticamente la numeración alta de este color. Estuvo bastante curioso porque yo lo estuve buscando en las tiendas Nike, Innova, Invictus, Deportenis, en todos lados, y este color no aparecía. Pero al meterme al color que sí aparece en la página de Innova Sport, que es el negro, abajo venían los íconos de otros dos colores. En este caso, este y otro color que le rinde tributo a Kevin Durant. De hecho, en la parte de la suela tiene el 7 de Kevin Durant. Y Kevin Durant también sacó un KD14 que le rinde tributo a Kyrie Irving. Les dejo aquí las fotos para que las chequen. Ahora, me metí al par y decía que no estaba disponible en línea. Y empecé a buscar existencias por tienda y ahí logré encontrar que vendían este par en algunas tiendas de la Ciudad de México. Obviamente porque yo centralicé la búsqueda en la Ciudad de México, porque yo vivo ahí. Fui a la tienda, estaba el par, me lo probé y no tuve ningún problema. Eso me lleva a la talla. Vayan a la misma talla de cualquier KD14 o KD13 o cualquier Kyrie Irving que tengan o que se hayan probado, ya sea el 5, 6, 7, tienen la misma horma, tienen el mismo ajuste. Si ustedes ya han probado ese tipo de tenis, no van a tener problema en encontrar la talla en cuanto a este. Si viene un poco justo, como todos los Kyrie Irving hasta dicen que vienen reducidos media talla. En lo personal, me gusta que ajusten muy bien. Por lo tanto, yo fui 9,5 que en realidad esa es mi talla adecuada para jugar. Mi recomendación de siempre, ya la saben, vayan a la tienda, pruébense el par y si no lo quieren comprar, no lo compren, después lo piden en línea. Bien, por el momento ha sido todo con este pequeño vistazo y este unboxing de este bello par que vamos a llevar a cancha y les traemos nuestras impresiones lo más rápido posible. Antes que nada, una disculpa porque no hemos subido varios test porque los queremos probar realmente y no solamente hacer uno o dos juegos y ya creer que ya les dimos batalla dura a esos tenis. No, nosotros los usamos varias veces precisamente para brindarles un punto de vista más detallado y no superficial para que ustedes tengan una mejor idea de los pares que estamos viendo en el canal. Bien, no me queda más que agradecerles, decirles que se cuiden mucho, disfruten del básquetbol, disfruten de las canchas, de los amigos, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!